No sé si se ha iniciado la grabación No te oigo, no sé si es problema de tu micro Muy bajito te escucho, vale, pues nada, luego cortamos el inicio y punto Me voy a permitir el lujo de presentarte yo, que no sé hasta cuál va a ser mi próxima charla de Meetups En breve voy a ser padre y me desconectaré un poco, así que te presento yo Bueno, buenas tardes, bienvenidos a San Marín Madrid una vez más En esta ocasión tenemos a Héctor Luciano, no sé cómo te gusta que te llamen, Héctor Luciano Héctor, muy bien, desde Tampa, no sé si hemos tenido algún otro ponente internacional Y si hemos tenido, no sé si desde tan lejos, creo que sí que de República Dominicana vino Luis Matos Pero tú estás más lejos, de ganas Yo conozco Luis, Marc ¿Lo conoces? Sí Buena gente, buena gente Cuéntanos un poco de ti Preséntate Dinos de qué vas a hablar, aunque ya lo vemos ahí en pantalla Y bueno, te voy a hacer una pregunta antes de dejarte el control Si hay preguntas, prefieres que te las hagamos, te paramos y te lanzamos las preguntas Esperamos al final de la charla, ¿qué prefieres? No, soy un extrovert, me encanta hablar eso, pregúntame, repárame, hice una pregunta Y a ver si es mejor contestarla de que yo siga Por si no, sí, pregunte inmediatamente, no problema Vale, bueno, perfecto, pues así lo hacemos Cuéntanos un poco de ti primero Sí Mi presentación es un poco pobre Haznos una introducción Y luego ya nos pensás de qué vas a hablar Soy Héctor Luciano Un placer de aquí, de conocerles a ustedes aquí de Tampa La primera vez que presento a ustedes tan lejos también Son placeres míos Sí, 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 tu bebé que yo soy todo de Zamora, esta camisa yo la guardo Está guardada en el closet, no la usa mucho porque tiene que durarme por siempre Son los años que he invertido en Xamarin Pero sí, soy aquí en Estados Unidos, yo trabajo por una compañía que se llama Inside Y yo manejo una sección grande de Modern Apps, aplicaciones modernas O sea, yo tengo nueve consultas que trabajan para mí Y mi trabajo es ayudar al cliente a mirar sus aplicaciones y llegarlas a la Azure o modernizarlas Entonces, yo tengo una especialidad de Xamarin, una especializada de Azure B2C Por los años que yo he tenido en mi carrera donde yo he tenido que implementar Azure B2C en Xamarin for me Y eso es todo los dolores de cabeza que uno tiene que pasar para implementar Entonces, aquí está mucha información de todo lo que yo he aprendido Y quiero que ustedes sepan unas cosas bien importantes Antes de implementar Azure B2C que tienen que pensar, que tienen que saber Y por lo menos van a poder ver este video Y decir, pero espérate, nos falta esto, esto, esto O tienen un contacto conmigo o con Diego Y pueden averiguar cómo en realidad implementar Azure B2C en Maui Lo que habla como Maui está saliendo Hay un espíritu nuevo de aplicaciones modernas Todas las compañías que han tenido implementaciones y identidad Van a tener que hacer una decisión Si se van a quedar con la implementación o irse a Azure Hay muchos beneficios por irse a Azure B2C Y yo les voy a decir, si me preguntan, yo les digo Esta es la oportunidad de ustedes aprender Yo he implementado cinco diferentes implementaciones de Azure B2C He ayudado a mi cliente a migrar como 11,000 accounts de clientes De una identidad externa a Azure B2C Y tengo muchas lecciones en eso Pero este tema específicamente es para Maui Solo voy a caminar toda la información posible Pero yo, como estaba diciendo Aquí estoy yo, está Luciana, está un poquito de mí Juego alrededor en LH, si quieren ir a jugar conmigo Estoy ahí en LH, ese es mi tag Yo les invito Me encanta jugar un minuto de chess Yo soy, por año que he jugado chess de Puerto Rico Soy puertorriqueño e italiano, siciliano De ahí fue que yo aprendí español Me encanta viajar across Estados Unidos Tengo un trailer guío de todos los lugares de Estados Unidos Hasta Utah, pero en los sábados Entonces yo participo a ayudar a la gente Que vive en la calle Entonces aquí estoy yo con un programa Donde vamos a ayudarlos a ellos Le damos comida, le damos ropa Entonces eso es un poquito de quien yo soy ¿Sabes? De así, sobre tecnología Tengo certificaciones de SharePoint Tengo certificaciones de Xamarin Tengo certificaciones de Azure Cloud Architect Tengo años y años de escribir La aplicación es de todo atípico De Microsoft Pero en realidad la semana Una semana es de ayudar Me encanta ayudar a los pobres Entonces eso soy yo Ahí está yo en toda esa foto ¿Tienen preguntas donde que yo empiece? No? Ok Parece que no Ok Está bueno Pero vamos a Antes de que yo empiece a enseñarles You know, code Empezamos a hablar de la aplicación Y quiero hablar ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Por qué necesitamos un servicio como Azure B2C? Y en realidad es porque es tu identidad Es la identidad de tu cliente Siempre es una pelea entre servicios Ok Y tu identidad Entonces muchos servicios son gratis Pero son gratis porque te están usando tu identidad Están coleccionando información Y ahora está coleccionando hasta tu Bluetooth Hay una situación en Estados Unidos Si tú tienes tus aplicaciones sociales Ellos scan todo tu Bluetooth en tu casa Y entonces en este momento tienes que decirle que no Que no puedan usar todos los otros devices de tu casa ¿Sabes? Siempre es una fuerza de servicios gratis Y tu privacidad ¿Sabes? Y tu privacidad es todo Tu identidad Tu banco Tu contrato Tu email Tu familia Todo está ahí Entonces eso es en realidad El problema que estamos resolviendo ¿Y por qué llegamos aquí? Porque todos estos servicios siempre Tienen sus propias DGPS En eso En el DGPS Está tu identidad Está tu nombre Está tu address Está toda tu información Y hasta este punto No hemos podido resolver Esa relación de tu identidad Y estos servicios Entonces ese es el problema No hay control No hay nivel Y la industry Ha intentado muchas veces Resolverlo Uno de esos Es el que salió El OAuth 2.0 Que salió Donde han creado un sistema Donde tú le das Una relación de trust Con un servicio Y esa compañía O ese lugar Mantiene tu identidad Entonces tú decides Quién puede ser tu identidad Entonces te da El chance De regresar A esa organización Y quitar Los permisos A tu identidad Es bien complicado Tiene muchos pasos Tiene mucho Y no Hay que hacer mucho Con configuración Para hacerlo Pero así es el Esto lo puse yo Para explicarlo rápido Pero lo importante Es saber que Tú Como contrador De aplicación Si tú Haces este sistema Con Azure B2C Y lo configura Tú no estás En el En el En el negocio De controlar La identidad De tus clientes Tú le estás dando Un trust A Azure B2C Y a la identidad De esas personas Significa que Tú no estás Tú no estás Manteniendo Una database De usuarios Con su password Y con su información Y con su address Eso no está En tu negocio Eso no es Tu trabajo Duarte Tú crees Tu aplicación Y sigue ¿Verdad? Entonces Eso es Si hay algo Que quieres saber De aquí Es que Tú estás Decidiendo Que tú no vas A manejar Las identidades De la gente Tú estás Creando Usando Azure B2C Que ese sistema Mantenga Esa identidad Y que el cliente Use lo que quiera Puede ser Google Apple Yahoo Facebook En todo Esa es una De las soluciones ¿Tiene problema? Por supuesto No es perfecta Por supuesto Hay una nueva Hay una nueva técnica Que va a salir pronto Donde usan Certificados En Just in time Certificate Y estoy loco Porque Microsoft Lo salga De En Azure B2C Entonces para yo Poder hablar De ese sistema Pero vienen Están intentando Consigue Sigue intentando Resolver este problema Ok Vamos a seguir Tenemos mucha información So párenme Si tienen preguntas Lo que sea Ok Mucha información Aquí Cualquier cosa Que voy a seguir Alright Si hago una pregunta Yo te paro De momento No tenemos nada Ok Ok ¿Por qué A su B2C? Ok A su Usted Provee Este servicio Provee El servicio El cliente tuyo Puede traer Su identidad Lo que quiere Puede traer Diferente Puede traer Su personal Con Microsoft Con Google Con WhatsApp Y también Tú puedes configurarse Como usar cuentas De negocio O sea De gobierno O de compañía Eso es uno De los Funcionarios Bien especial De Azure Y te da La chance De crear Aplicaciones Con esa identidad Entonces Bien rápido Quiero decir Bien rápido Azure B2C Es diferente Que Azure Active Directory Son bien Azure B2C Es creado Con el mismo Grupo Y usa Las mismas Funcionaciones Pero son Servicios Diferentes Azure Active Directory Es para tu compañía Esos son Identidades Que son tuyas No identidades Extrañas Esa es la diferencia Piensa en una aplicación Donde tú estás Dando información Que es para todo el mundo Y no La información No tiene que ser Se regrada Por grupo Si tú tienes que Hacer La aplicación Y esa Esa información Se regala Al resto De la De la gente Estás hablando De Azure Azure AD B2B No Azure Or B2C O sea Un poquito ahí Me preguntan Si quieren Pero Eso es lo importante ¿Quién usa La información? Y si la información Tiene que ser Que todo el mundo Puede verla O información Que un grupo Específico Puede ver Nada más Entonces ahí Te ayudan A entender Cuál puedes usar Ok Como estaba diciendo Puedes usar Azure B2C Tú puedes usar Una Azure AD De otra compañía O sea Que tu Tu aplicación Puede dejar Una persona De su propio trabajo Usar tu aplicación Si tener que Poner esos Azure AD Juntos Eso es Una de las Cosa que me encanta Más También tiene Identidades sociales Que son Que son Hay mucha gente Es fácil Para mí Yo siempre uso Lo de Apple La de Apple Ya está en mi teléfono Tengo que ponerle Me mira a la cara Y me deja entrar Y no me molesta No me pide La password De nuevo También You know Azure B2C Entiendo que la de Apple También está Que no veo el logotipo Por ahí Sí La de Azure está Oh no Eso no está Todo completo Es verdad Sí La de Apple está No la tengo aquí Hay como cuatro más Que me faltan Pero sí Sí veo que saca Las más importantes Pero la de Apple No sale por ahí Más que Cuando tú miras Que aplicaciones nuevas En Apple Que tengan este tipo De identidad Creo que ya te obligan A implementar El acceso Con tu cuenta de Apple Sí Que lo ofrezcas Como opción Vale Aquí está Aquí está la lista Sí tienes razón Ahí Es bien difícil Siempre tienes Ahí está Donde los dos Tienen que hacer Las decisiones Y cuál Y yo nunca pongo La de Apple En mis presentaciones Pero sí Ahí están Ahí está la mayoría También tiene el link Si no la tienes Podría ser motivo De no usarlo Porque las aplicaciones A ellos Lo tienes que implementar Y Pero bueno Si lo ofrecen No hay problema Perfecto Así no No Por supuesto Por supuesto Entonces Diferente sistema De computativo El grande Aquí El ZAMO ZAMO Bueno Yo siempre lo llamo Un antiguo Mecanismo de identidad Pero está ahora A su B2C Cinco años atrás Y tú me preguntabas Eso Uno de los problemas Más grandes Que había Que no tenía Habilidad De usar Esa entregación Los otros Son específicamente De standards De la industria Donde están Están poniendo Protocols Específicamente Para un sistema De identificación Por ejemplo Yo creo Que es Web Ad Que es Un device Que tú Usas Para tu identificación Sabe Que A su B2C Es Compatible Con Mucha Con Otra Si no Si tú Lo comparas Con Octa No es Un Comparar No puedes Compararlo Uno a Uno Pero A su B2C Tienes Funcionario Que Octa También provee Pero no puedes Comparar Los dos Específicamente Pero Ahí Tú puedes Usar La Azure P2C Como por Todo Lo que Octa Ofrece Ok Otra Ok Yo tengo Una Aplicación Que La Voy A Enseñar Y Uno De Los Sistemas Que Usa Implicit Flow La Que Terminé Escribiendo Usa Code Flow Pero Simple Eso Es Bien Sencillo Y Esta La Parte Que Cuando Yo Hice Mi Primera Azure B2C Con Xamarin Encontré Y Me Enfoconé No No Quería Usar La Quería Tirar Botarlo Porque Yo Quería Crear Mi Propia Página Con El Con Mi No Con El User Y La Paso Y Hacerla Bien Linda Por Mi Implicación Y No Me Dejaba Tenía Que Usar El Browser Tenía Que Launch El Browser De Azure B2C Para Que El Cliente Entrera Su Información Y Para Que Me Diera El Token Y Para Yo Puse Ese Token Y Llamar Recursos Detrás De Que Tan Y Ahí Fue Cuando Yo Encontré Azure B2C Y No Quería Hacer Nada Pero Lo Bueno Es Que Si Si Usted Quiere Crear Una Página Que Sea Native A Maui Puede Hacerlo Puede Hacerlo Y No Es Recomendado Por Microsoft No Quiere Que Tú Lo Haga Pero Puedes Tienes Que Usar Lo Que Se Llama R O Pc Y Importante Yo Puse Esta Información Aquí Para Usted Específicamente Mucha Gente No Saben Que Este Flow Existe No No Pero Por Hablar Un Poco De Eso Esto Claro Porque La Verdad Que A mí También También Me Gusta Porque Pierdes Ese Aspecto Nativo Pero Es Cierto Que A nivel De Usabilidad Le Das Más Confianza Al Usuario Porque Si Tu Intencionalidad Es No Guardar Credenciales Información En el Momento Que Pones Un User Y Un Login Que sean Nativos Tuyos Como Que Estás Perdiendo Esa Credibilidad En cierta parte Que No Sale El Login Que Sigue Verdad Que Es Un Poco Chocante La Usabilidad Se Rompe Por Los Dos Sitios Quizás Se Rompe Por Un Lado Que Tienes Que Abrir Como Bien Comentabas El Webview Y Por El Otro Y Es Como Bueno Tú Me Estás Diciendo Que No Estás Guardando Credenciales Mías Pero Me Obligas A Poner En Un Sitio Nativo Tuyo Las Credenciales Que Tengo Para Microsoft Para La web Que sea ¿No? ¿Hasta encontrar Una situación Así De 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 Conflicto? Sí 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 Exactamente Entonces Es Vela Los clientes Me Dicen Quiero Mi Explicación Que Esté Segura Que Esté Más Segura Que Toda Pero No Quiero Que El Usario Tenga Problemas Que Sea Bien Fácil Que Ellos No Tengan Que Recordarse De La Creencia Entonces Me Están Diciendo Dos Cosas Muchas Veces Que Son Contradas Que No Que No Caen Si Tú Quieres Que Se Seguro Y Que Se Protegido Pero Después Quieres Que Quieres Quieres Que No Tenga Que Sea Muchas Preguntas Para Entrar A La Aplicación Tenemos Que Hacer Una Conversación Difícil Ahora Lo Que Te Puedo Decir Que Hay Algo En Medio Tú Puedes Usar Esta Que Te Deja Entrar La Password Pero Tú Tienes Que Específicamente Implementar Otra 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 Mecanismo De Seguridad Esta Te Puede Dejar Entrar A La Aplicación Que Para Que No Tenga Que Entrar Dentro Pero Hay Un Punto En Tu Aplicación Donde Tú Tienes Que Decir El Base Largo Que Requiere Que Yo En Real Verifique Que Yo Lo Que Yo Lo Que He Visto Te Dejan Usar El Sistema Más Fácil Este O A veces Usan El Text Message Te Envían Un Text Message Y Tú Le Das Una Link Y La Link Te Autoriza Usar La Aplicación Y Te Da Un Refresh Token Y No Tiene Que Entrar Password Si También Puedes Usar Otro Con La Aplicación Que Se Lama Autenticator Es Una De Voy a Trabajar Para Hacer Un Demo Para Hacer Pero Tiene Rector Requiere Mucho Para El Uso Entonces Tú Te Queda Un Sistema Donde Los Clientes Te Botan La Aplicación Porque Es Muy Difícil Si Hay Otra Hay Una Que Está Trabajando Que Se Llama Verify ID Que Está Intentando Resolver Ese Problema De Tantos Pasos Para Llegar A La Aplicación Yo Prefiero Lo Más Fácil Tú Tienes Que Dividir Tu Aplicación En Información Que Son General Que No Tiene Mucho Que Proteger Como Si Tu Fuera Una Tienda Y Entonces Cada La Realidad Gratis Pero Una vez Que Ellos Van A Comprar Algo Ahí Entrar Las Cosas Fácil Y Aquí Puede Ahora Te Digo Que No Lo Guardes En La Aplicación Usa Otros Diferentes Mágenes Como El Tax Or Face ID Hay Un Sistema Que Tú Puedes Implementar Tú Puedes Usar Face Face ID Para Entregar Más Complicado Pero Puede Tienes Tienes Que Pagar Por Es Gratis Ahí Está La Pregunta Siempre Es Cómo Complicado Lo Quiere Lo Más Complicado Más Fácil Más Complicado Lo Más Fácil Más Difícil Para El Cliente Tiene Que Invertir Pero Si Existe Puedes Usar Una Para Empezar La Aplicación Para Que Ellos Entren Vienen Todos Y En El Momento Que Van A Verify Yo Prefiero Esa Muchas Aplicaciones Lo Que Propones Es Como Pasar El Step De Seguridad Por Así Decirle Cuando Realmente Requieras De Si Bueno Si Tu Aplicación Te lo Permite Pero Si Puede Tener Una Gran Idea Pero Hay Otra Mejor Otro Proceso Que Va A Salir Que Es Just In Time Certificates Imagínate Tu Aplicación Tu La Instala No Te Pregunta Por Nada Pero Tú Sigues Usándola Pero La Aplicación Usa Tu Telefono Tu Location Todos Los Signos Que Son Gratis Para La Aplicación Y Creas Un Certificate Con Es Es Esos Signales Y Tú Le Pones Certifique Y Mantiene Esa Relación Con El Cliente Con Esos Certifique Por El Momente Que El Cliente Quiere Comprar Algo Quiere Poner Información Que Son Privadas Ahí Tú Tienes Que Ir De Ese Certifique Que Temporal A Algo Que Es Más Real Algo Más Más Fuerte Ahí Tú Le Implica Que Tienes Face Tienes Que Usar Entonces Te Quiero Entonces Ahí Tú Estás Creando Una Identificación De Certifique De Certifique Machinery Lo Vi Este Año Pasado Todavía Los Sistemas No Están Ahí Pero Eso Es Uno Más Fácil Porque El Cliente Realidad Lo Que Esa Nueva Tecnología Lo Que Pretende Es Como Un Certificado Al Vuelo Por Así El Certificado Es Creado Inmediatamente O sea Tú Usas Tu Aplicación Detrás De Tu Servicio Te Envía El Certificado A La App Que Está En El Teléfono Y Esa Es Tu Identidad Es En Ese Momente Que Usaste La Aplicación Donde Lo Usaste Quien Tú Eres Información Básica Y Ahí Es Tu Identidad Y Es Creado Inmediatamente Se Valida Digamos Con Eso Si Yo Previamente He Dicho Que Estoy En Madrid El GPS Del Teléfono Está En Madrid Es Como Distinto Checkpoint De Validación Que Ya Se Han Validado Previamente Con Verificaciones Más Duras Por Así decirlo Entonces Y El cliente No Siente Presión Pero El Sistema Es Más Complicado Requiere Más Servicio Requiere Algo Que Requiere Un poquito Más De Lo Que Iba Hablar Más Tarde El Premito De Defensa Ok El Sistema De Entidad De Protección Yo Sé que Macri Está Trabajando Bien Duro Para Resolver Este Problema Hay Hay Términa Que Se Llamas Zero Trust Pero Esa Palabra Zero Trust Ya El Mercado Ha Destruido No Puedo Ni Decirla Porque No Significa Lo Que Significa Más Pero La Idea Es Que En Este Permite Esto Diferente Y Esta No Tiene Todo Pero Mantiene Tu Colecciona Toda Esa Información Entonces Protege El Cliente Por Chequeando Que Él No Está Entonces Pero Tú Como Programador De 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 Aplicación No Tiene Que Preocuparte Tiene Que Implementar El Sistema Tiene Que Usar El Tiene Que Usar Pero Eso Genera 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 Aunque Sea Más Cómodo Como Estamos Hablando Puede Llegar A Desconfianza Porque Si Yo Desarrollo Una Calculadora Lo Digo Así Pero Por Lo Que Comenta Tengo Que Perdirle Los Permisos De Localización A Mi Usuario Es Como Crear Un O sea Es Más Segura Por Lo Que Estamos Comentando Y Es Verdad Que Puede Ser Más Segura Pero A Su Vez Se Genera Certificado Se Está Generando Con Ciertos Checks Como Puede Ser La Geolocalización Al final Le vas A Tener Que Pedir Ese Permiso Para Poder Validarlo Contra Ese Certificado Si Vamos A Tener Que Tener Otra Diferente Conferencia En Ese Tema Si Quiere Si Quiere Crear Un Demo Y Lo Caminamos Entonces Hablamos Porque Es Más Complicado Entonces Requiere Diferente Y Los sistemas Operativos Y Alguna Especie De API Que Tener Una Información Que Certifique Ciertas Cosas Con Ciertas Cosas Tu Identidad Y Cambien El Permiso Porque Si Tú Pides Un Permiso Para Acceder A La Localización Estás Haciendo Una Calculadora Te Va A Decir Bueno Este Ya Me Va A Trazar Para Mandarme Publicidad Tiene Que Tiene Que Decir Cuáles Son Los Señales Igual Que Se Hizo Con Lo De COVID Que Se Sacó API Que Te Daba Cierta Información Que Te Trazaba Por Debajo Y Utilizaba Bluetooth Para Ver Con Quien Estabas Cerca Fue El propio Sistema Operativo Que Ofreció Esa API Si En temas De Seguridad Los Sistemas Operativos Ofreciesen Esa API Y Cambian El Permiso Y Sería Así que Generarías Más Seguridad Pero Claro Ahí Esto 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 Operativo Y Luego Los Demás Serían Detrás Igual Que Con El Face ID Pero Alguien Tendría Que Dar Ese Paso Este Estándar Que Estás Comentando Cómo Crees Que En Qué Porcentaje Bueno Primero Sabemos Que Los Estándares En Tecnologías Son Lo Que Menos Estándar Pero Pero Cómo Crees Que Estás Desarrollado Hay Mucha Documentación La Primera Noticia Que Tengo De Esto No Si Había Visto De Esto Hace Pistos Si Hace Ya Un Tiempo El De Just in Time Es Algo Que Estamos Trabajando Mi Compañita Trabajando Ahora Mismo Resolver Y Yo Veo El Valor De Just in Time Certificate Pero Todavía No Está En Público Que Tú Puedes Usarlo Así Porque Si Pero Antes De Desarrollando O Es Un Estándar Va A Ser Un Estándar No Va A Ser Un Estándar El Tema Machine To Machine Security El 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 Tema Que Están En La Industria Está Intentando Resolver Cómo Segurar La Comunicación De Devices Usando La Máquina Usando El Sistema No sé Si va A Si va A salir Público O va A Ser Table Pero Es Algo Que Estoy Mirando Yo Mimo Cómo Puedo Usarlo En La Aplicación En Máu Porque Yo creo Que Ahí Está Si Yo puedo Hacer De Cualquier Programador Pueda Usar Una Library Que Pueden Implementar Y Recuérdate Que Lo Importante De Ahí Es Entender Cuando Es Certificado Está Bien Y Cuando Tienes Cambiarlo Cuando Procede Y Cuando No Exactamente Tenga Ese Pero No Es Tú No Vas A Poder Usar Con Tu Compañía Esto Experimenta Eso Experimenta Pero Vamos A Hablar De Azul B2C Una Parte Que Mucha Gente Se Vida O Que No Saben Todas Las Aplicaciones Que Yo He Trabajado Que Yo He He Fallen En Un Detaje Azul B2C Existe Y Trabaja Perfecto Cuando Está En Un Servicio Es Protegido Al Frente De Algo Como Azure Front Door O Otro Servicio De Y Network Porque Azul B2C Es Para El Cliente Para Tu Aplicación Darle Identidad A Tu Aplicación No Es Para Proteger Tu Servicio No Es Para Proteger Tu Website O Para Proteger Tu API Es Un Sistema De Configurar Para Que Nada No Te Ayuda En Esa Área Si Tiene Funciones Que Te Pueda Ayudar Para Bloquear Cuentas O Se Da De Cuenta Que Hay Algo Malice Malice Lo Para Pero En Realidad Con Todas Las Clientes Que Yo Voy Siempre Tengo Que Explicarle Que A Subietud Se Trabaja Bien Detrás De Algo Como Front Door Porque Tú Quieres Proteger El Url Que Tiene Domain Name Tú Quieres Proteger Eso Lo Más Posible Toda La Comunicación Tú Quiere Que Entre Por Una Fargo Una Gateway Algo Que Te Protege Tu Sistema Porque Si No Cualquier Persona Puedo Coger Tu Aplicación Romper La Ver La Información Y Poquito A Poquito Intentar Hack Tu Sistema No A B2C Pero Tu Aplicación Hasta Que Puedan Reven Si Tienes Que Entregar A B2C En Una Solución Que Se Se Similar A Esta 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 Picture Y Cuando Digo Así Si Puse La Otra Foto Aquí Si Aquí Está Cuando Tú Haces Esto Cuando Tú Implicas Esto Se Ve Un Pea Pero Te Da Chance De Que El Sistema Te Protege Que Microsoft In Azure Analizan Los Señales Y Entonces Si La Aplicación No Está En Su Lugar Si Está En Diferentes Lugares Se Ve Bien Pero Está Un Poquito Mejor Aquí Si Alguien Por Ejemplo Si Alguien Se Abre Tu Desde el Momento El Sistema Ve Que La Persona Está En Hong Kong O En China El Sistema Te Protege Sin Tú Tener Que Hacer Algo Ahora Es Bien Importante Saber La Única Manera Que Tu Trabajas Tienes Que Tener Una Específica Version De Azure B2C Que La Premium Tiene Que Configurarla Tiene Que Decirle Que Hey Protege Mi Aplicación Y Tú Lo Hace Con Una Sección Que Se Llam Conditional Access Tiene Que Creer Crear Esa Parte Pero Eso Si Algo Que Quieren Que Yo Quiero Que Usted Saquen De Esta Conversación Es Que Trabaja Bien Cuando Está Integrada Con Otro Servicio De Azure Ok Vamos Ahora Hablar Ahora Vamos A Hablar De Maui Todo Eso Para Ahora Poder Llegar Para Puedes Llegar A Mau Entonces Aquí Tengo Tres Diferentes Ejemplo Ejemplo Y Le Tengo Como Configure A Mi Aplicación De Maui A Usar Azur B2C Ok Y La Primera Es La Más Fácil La Primera Es Donde Es Yo Lo Llamo Basic Logging Y Significa Que No No Te Pregunta Por M F No Te Hace No Usa Cuentas B2C Yo Configure Así Bien Fácil Usando Que Se Llaman User Flows En User Flows Te Dan Chances De Usar Diferentes Maneras Esto Es La Manera De Configurar A Preguntar La Identidad De La Aplicación Ahora Aquí Está La Que Estaba Hablando Antes Pero Las Que Usé Para Este Ejemplo Se Llaman Signing And Sign Up Y Esa Fue La Que Para Para Esto Entonces La Básica Es Eso Como Estaba Diciendo No Hacen Muchas Pregunta Toda La Aplicación Entra Los Credential Te Quiere Usar Teléfono O Text Message Una Pregunta Si En el Token Que Recibes Puedes Configurar Los Claims Que Te Llegan Dile Nuevo Cómo Fue En el Token Puedes Configurar Los Claims Que Te Llegan Los Claims Los Claims Si Por Si Los Quieres Usar En Tu App Y Hacer Algún Tipo De Política Con El Claim Lo Puedes Configurar Bueno Si Hay dos Maneras De Hacerlo La Más Fácil Se Llamas La Claims De Aplicación Aquí Tú Puedes Configurar El Flow Que Te Regrese Estos Claims En El Token Pero También Tú Puedes Construir Tu Propio Tu Propio Roles Grupos Y Roles Y Es Un Puito Más Requiere Que Tú Tienes Que Entregar Un Servicio Con Azure B2C Crear Un Custom Flow Donde Tú Puedes Usar Tu Propia Para Decir Oh Héctor Es Un Administrator Dale Este Este Esta Flag Entonces El Token Que Te Da Lo Lo Construye En Esa Manera Que Lo Encrypt Entonces Te Da Los Clientes Sota Déjame Como Dejame Hila Esta Parte Aquí Antes De Porque Aquí Cuando Tú Pides Cuando Tú Pides Un Token Ok Cuando Aquí Cuando Enseñé En Esta Parte Aquí Yo Cogí La E-mail Adres Cogí La Stake Cogí La Street Adres Con Surname Y El Título Del Trabajo Adres Me Va A Dara Claims En El Token Si Yo Quiero Poner Otras Cosas Que No Están Aquí Entonces Tengo Que Configurar A Subtitul Que Llame A Otro Servicio Y Los Pongan En El Token Y El Fin De Ese Request Tu Ves Algo Así La Más Importante La Primera La Última Parte Es Una Signature Entonces Esa Información Esas Son Las Dos Informaciones Que Azur B2C Usa Para Verificar El Token Lo Azur Es Tu Claim Es Lo Que Tu Dijiste Esta Aplicación Requiere Estos Claims Más Específico Aquí El Scope Es Una Permisión Que Yo Le Dí A Esta A 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 Puedes Llamar Es Servicio Ahora Este Token Está Seguro Por Esta Encryption Esta Hash Key Es Public And Private Seguridad Que Usa RS 256 Y Tu Puedes Usar Tu Propio Libraria De Encryption Para Asegurar Que Este Pelo Es Correcto Puedes Ir A Buscar La Public Key De Azur B2C Y Usar Es Dos Hash Para Verificar Que Token Es Si Alguien Decide Coger Tu Token Y Manipularlo Y Darle Otro Claim No Va A Trabajar Porque Es Bueno No Tu Signature Don't Match No Son Correcto Y Para El Servicio Porque Es Un Sistema Privado Bien Gracias Por La Polar Oh No 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 Por Eso Cree Esta Foto Por Eso Ok Entonces Voy El Ejemplo Que Va Hacer Ahora De De La Aplicación Es Mf Pero Antes De Eso Déjame Enseñarles Ustedes Tengo Yo Una Aplicación De Maui Y No Hay No Hay Magia Aquí Esta Aplicación Ustedes Pueden Buscarla Esta Le Voy A Ponerla En El Message Aquí Está La Aplicación Que Yo Usé Todo Lo Que Hice Fue La Configuré Le Hice Unos Cuantos Cambios Para Enseñarles Diferente Funcionación Pero Pueden Usar Esta Esta Aplicación Para Hacer Exactamente Lo Que Yo Hice Cogerlo Aquí Grabarlo Pueden Ir Mismo Directo Eso Es Que No Hay Nada Fancy O Nada Más Ahí Esta Mima Aplicación Trabaja Le Ponen Su Información Y La Realidad Lo Que Hacera Es Cambiar Cambian Esta Parte Aquí Los Custom Y Le Enseñé Esto A Propósito Esta Es Información Que Mucha Gente Dicen Oh Pero Tengo Que Poner Este Client ID En Mi Aplicación Y Eso No Es Seguro Cualquier Persona Puede Robarme Es Esa Información Intentar Usar Mi Propio Servicio Contra Contra Mí Y Lo Entiendo Yo Sé Que Eso Es Un Problema Eso Es Algo Y Por Eso Le Expliqué Antes De Enseñar La Aplicación Por Eso Le Expliqué A Ustedes Que Cuando Uno Usa R2B2C Uno Tiene Que Usar Esto Tiene Que Proteger A Tu Solución Y Tiene Que Implementar La La Identidad Proteger Porque Ahí Te Da Chance En Esa En Esa Configuración Tú Tienes Un Chance De Cero Que Alguien Está Intentando Robar La Identidad De Alguien Está Usando Esta Aplicación Que Es Incorrecta Aquí Está Usando Mi Información Y No Es Parte De Mi Aplicación Ahí Usted Se Protege Entonces Por Eso Hice Todo Este Ejemplo Para Cuando Uno Empiece Cuando Alguien Te Pregunte Pero Esto Por Si Aquí Está Aquí Está Mi Tener Mi Client Mi Client ID Y Alguien Se Lo Pueda Llevar Entonces Sí Pero Al fin Te Proteges Si Si Tú Defende Tu Sistema Ok Entonces Esta Información No La Saca Directamente De A Subito Sí Y Aquí Esta Parte La Parte Que Todo Mundo Se Confunde Aquí La Microsoft Library Que Estoy Usando Requiere Esta Identidad Y Esta Identidad Tiene Que Existir Aquí Aquí Está Entonces Mi Aplicación Y Mi MAUI App Ya Están Integradas Y Ahora Puedo Correrla Y Enseñar Pregunta Antes De Empezar Demo No No Parece Tenga Ninguna Aquí Está Ahora Si Corremos Esta Aplicación Segura Que Estoy Estoy En Si Sino All Right Pero Como Como Estaba Diciendo Me Pregunta Por El Login En Esta Me Va A Pregunta Por Mf Las opciones Las opciones Son de Send Code O Come Tú Puedes Configurar Si tú No Quieres Dar La Opción Llamar Llamar Puedes Ir A Eliminar Esa Cisión Y Lo Que Te Da Más Que La Desen Code Que Ya Tiene Tiene Mi Teléfono Y Ahora Me Regresa Un Token Y Aquí Está Aquí Está Token Tiene Tiene Tengo Tuve Tiene Tuve Mi Nombre Tuve Mi Título Como Como Lo Cogí En La Como Lo Configure Aquí Déjame Parcal Enseñar Esa Parte Aquí Si Vamos Aquí Y Vamos MF Application Claims Aquí Está En El Token Yo Decidí Que Yo Quiero Que Me Dén El Título Y Mi Adres Que Yo Creo Que No Dice Nada Especial Si Están Estados Unidos Ven A Visitarme Y Ahí Está Y Ese Es El Demo Le Voy Decir Que Hay Una Bug En Maui En Visual Studio Si Tú Decides Cambiar La La Policy Flow Si Usted Ve Esta Parte Aquí Policy Flow Es Es Exactamente Esta Parte De Aquí Y Si Tú Decides Cambiarla Es Bien Importante Que Tú Limpias La Key Vault Porque La Library De MSL Usa El Cash De La Aplicación Para Mantener Secreto El Cookie Mantener El Refresh Token Y Si Tú Decides Cambiarlo Tienes Que Limpiar Equivo Significa Que Tienes Que Asegurarte Que Viene Que Por Ej En Esta Aplicación Tienes Que Darle A Cerrar La Session Cuando Digo Session Esa Cookie O Ese Access Token Una Session Que Azure B2C Mantiene Tú Puedes Controlar Cuanto Tiempo La Session Puede Estar Abierta Por Session En Azure B2C Pero Cuando Estás Haciendo Tu Aplicación Si Te Das De Cuenta Que Nadie Está Trabajando Que Estás Dando Un Error Asegúrate Que Limpio O Destruye El Simulator Y Abre Otro Y No Tienes Problemas Eso Es Algo Que Aprendí A Lo Mala Ok Entonces Ahora Vamos El Otro Demo Que Tengo Por Ustedes Que Es El De Que Ahora Antes De Hablar De Login Sociales Si Vamos Aquí Identidad Como Estaba Diciendo En Usted Puede Decidir Diferente Identidades Sociales Entonces Yo Entregue A Google Si Vamos Aquí Aquí Tengo Yo Está Mi Secreto No Lo Robben Voy A Tener Que Póreme El Otro De El De Facebook Usted Va Aquí Y Configura La Identidad Social Tiene Que Ir A Facebook O Google Configurar Esa O Autentication Entonces Esa Parte Una V Que Hace Eso En La User Flow Aquí Usted Decide Si Va Usar Esa Identidad Entonces En Este Ejemplo Vamos A Caminar Y Voy Usar Google Identity En La Próximo Demo Vamos A Poner Break Point Si Caminamos La Próxima Va Ser Usando El Token Para Llamar Una Website Detrás Y Recibir Información Es Bien Básico Pero Quiero Enseñarle Esta Parte Y Aquí De Aquí Abajo Voy Que Tengo Puedo Usar Google Usar Mi Aplicación Y Ahora Mi Identidad Y H Importante Enseñé Eso Debo Enseñar Usted Esta Parte Rápido Ok Vieron Que En Una De Las Aplicaciones Entré Con 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 Cuenta En Mi Password En La Otra Hice Google Si Tú Vas A B2C Básate Un Scenario Igualito A Este Donde Realidad Es La Misma Persona O La Misma E-mail H-mail H-mail Pero Esta Es Una Cuenta De Azure Directo Significa Que Una Cuenta Local Y No En La De Google Este Es Uno De Parte Donde Customize Usando Custom Flow O Custom Journey Donde Te Da Un Chance De Detectar Si Esta Persona Existe Y Decir Ok Esta La Mima Identidad Pero Ahora Vas Usar A Google Entonces Tienes Que Crear Una Custom Journey Para Entregar O Si No Si No Hay Problema Y Tú Quieres Que La Persona Pueda Tener Dos Diferentes Cuentas Con La E-mail Está Bien Pero Es Una Dicision Que Tiene Que Hacer Cuando Estás Entregando Cuentas Sociales Ok So Es Algo Que Yo He Tenido Muchos Años Intentando Resolver Tiene Un Ejemplo Para Resolver Este Problema Pero Quiero Que Den Cuenta Que Esto Es Algo Que Tiene Que Hablar Con Su Cliente Asegurar Que O Usted Mismo Decidir Que Se me Olvidó Pero Me Recordé Ahora Si No Hay Pregunta Vamos Próximo Temos Aquí En Este Yo Tengo Break Points Déjame Caminar Esta Aplicación Antes De Cerrar Esto Aquí Tenemos Una Pregunta Ahora De Marco Antonio ¿Cómo Recomiendas Mantener La Sesión Iniciada Ese Tocón Que Nos Devuelve Nos Serviría Para Usar Nuestra API De Forma Autenticada Pero ¿Cómo Podemos Saltarnos En Login Cuando Ya Tenemos Sesión Previa Tiene Que Cerrar Vamos A ver Vamos Ok Buena Pregunta Una Pregunta Yo Tuve Un Problema Similar Antes Ok En Enzame Form Si Tu Usa La Library De MSL Te Da Un Chance De Crear Tu Propia Cache Usar Tu Propia Implementación De Cache Con MSL Tu Puedes Intervenir Entonces Si Vemos Esta Parte Aquí Esta Sección Que Se Lama Acquire Silent Token Acquire Silent Token Tu Puedes Crear Tu Propia Implementación En Tu Intervine MSL Entonces Tu Puedes Decidir Si Esa Sección Si Ese To Token Es Vale Entonces El Token Te Va A Dar Siempre Te Va A Dar Si Que Tiempo Se Va A Expirar Y Entonces El Token Tú Puedes Verificar Llamar A HBTC Con Ese Token Y Recibir Un Token Nuevo O Verificar Si Token Ya No Trabaja En Este En Este Ejemplo Un Puito Más Crudo Donde No Tiene Esa Lógica Pero Yo He Escrito Implementación Yo He Empezado Mi Propio Cash Hay Que Yo Puedo Controlar Cómo Las Sessions Se Quedan Abiertas Ahora Una Vez Que Tú Decide Hacer Eso Tú Tienes Que Limpiar Las Sessions Y Decidir Cómo Cerrarla O Dejarlas Abiertas Espero Que Eso Te Ayude Pero Antes De Exigir Dejame Enseñar Una Parte Más Dónde Está Aquí Que Yo Si No De Nada No Por Supuesto Pero Quiero Enseñar Una Parte Más Que Quizá Le Ayude Aquí No Técnica Bueno No Lo Encuentro Pero Quizá Después La Encuentre Hay Una Sección Donde Puedes Controlar Cuánto Tiempo La Sessions Y También En El Custom En El Custom Journey Tú Puedes Usar Tu Propia So Hay Opciones No La Encuentro Ahora Pero Está Bien Aquí Entonces No Está Bien Ok Entonces Dame Dame Empezar Donde Estaba Yo Ok Sí Ah Aquí Tenemos Aquí Tengo Aquí Este Es el Botón Cuando Tú Dale Enseñar Session Esta La Que Va Correr Entonces Aquí Esta Esa Parte Que Estaba Preguntando De Acquire Silent Token Ahora Esta Arquitectura No Es Preferida Ok Esto Es un Ejemplo Por Favor No Usen Esto Para Aplicaciones De Production O De Cliente Es un Ejemplo Prefiero Que Usen Dependency Injection Usen Refactoring Que No Usen Como Se Dice Esto Singleton Pattern No Es Preferido Usen Diferentes Mecanismos Para Mantener Ese Servicio Pero Esto Como Un Ejemplo Está Bien Aquí Es Que Intenta La Aplicación Buscar El Token Si Existe Y Si No Lo Falla Vas A ver Que Va A Fallar Y Vas A Buscarlo A Preguntar Un Token Nuevo Con Scope Recuerda Que Yo Estaba Enseñando Aquí Esta Parte De Scope Si Yo Quiero Un Access Token Que Tenga Acceso A Una Aplicación Tengo Que Darle A Maui Que Recurso En Azul O Que Recurso Esta Aplicación Requiere Un Access Token Si Yo No Paso Un Scope Me Va A Dar Lo Que Se Llama ID Token Ok Si Vamos Aquí Aquí Abajo Esta Parte En El Principio Cuando Yo Empecé A Usar Con Xamarin Form Yo Me Volví Loco Porque No Recibí No Recibía Nunca Un Access Token Lo Que Recibía Un Adit Token Y Edito Que Lo Más Sencillo De Te Da Información Plena No Te Da No Te Da Acceso Tú No Puedes Usarlo Para Llamar Servicio Es Importante Saber Que Tú Tienes Que Pasar Un Scope Para Recibir Un Access Token Y En Tu Aplicación Tú Tienes Que Tener Otra Flag Para Recibir Refresh Token Si Tú No Haces Eso Si Tú No Ves Que Refresh Token O Que Tiene Access Token Porque Azure B2C No Está Correcto Le Voy A Otra Otra Lección Gratis Para Ustedes La Manera Que Hace B2C Carga A Tu Cliente Es Que Si Tú Usas Azure Access Token Pero Si Tú No Estás Llamando Servicio Que Requieren Identidad Y Protección Tú Puedes Usar El ID Token Y No Cargar Y No Cargar No Que Estés Pagando Por Tantas Llamadas Eso Es Algo Que Tienen Que Ver La Diferencia Es Adito Que Te Da Lo Básico Que Tú Estás Tu Nombre O Yo Sé Quien Tú Eres Access Que Significa Que Yo Puedo Ordenar Algo Puedo Accesar Mi Crédica Eso Es La Diferencia Espero Que La Mayor Y Recrear El Access To Que Uno Hasta El Fin Donde Tienen Que Usar Su Tarjeta O Algo Más Privado Ok Ahora Vamos A ir Para Atrás A la Aplicación Ok Tantas Lecciones Si Si Está Haciendo Super Enriquecedor Yo Te lo Digo Entonces Porque Entiendo Que El Pricing De De Asho Si Es Por Usuario Y Por Cantidad De Autenticación Por Lo Entendido Ok Es Por Mes Si Alguien Abre Tu Aplicación En Octubre Y Tú Pides Un Access Token Tú Paga Si La Persona Nunca La Abre Por Ese Mes Tú No Pagas Por Ese Mes Por User Y Por Nivel Por User Nivel Número De Usuario Sane Un Mes Da Igual Lo Que Lo Usen Si Estoy Usando La Aplicación Todo El Día Lo Mismo Que Si Pagaste Por El Mé Entero Por Eso Es Importante Usar El ID To Que Específicamente Si Usa El ID To Que Lo Guarda Y Configura Tu Aplicación Para Que La Persona Use Tu Servicio Y Use Otro Mecanezón Para Proteger Esos Servicios Como Un Certificado O Algo Así No Paga Hasta Que La Persona Decide Voy a Comprar Ahora Ese Recurso O Usar Mi Tarjeta Y Ahí Pides El Access Token Y Ahí Tú Pagas Eso Esa 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 Para No Gastar Chavo Porque Si Tienes Mil Millones O Trescientos Clientes Cada Seis O Siete Pesos Por Cada Mes Es Rápido Si No Cien Trescientos Mil Eso Esa Una De De Lecciones Que Yo He Aprendido Algo Que La Gente No Sabe Cómo Configurar Su Aplicación Siempre Piden Access Token Pero Nunca La Usan Nunca La Usan Para Nada O sea No Para Enferidad Y Lo Y Entender Exactamente Qué Recursos Requieren Access Token Y Qué recursos necesitan más que el ID token o no necesitan más o necesitan otro diferente mecanismo de certificado de que dice, ok, tú eres mi aplicación, dale los recursos o vas a usar tu tarjeta de crédito. No, no, no. Enseñame tu identidad. Ahora te doy un access token y ahora lo usa. La última solución de Azure P2C que he implementado usan esa técnica donde no piden el access token hasta el fin. Usa una cookie temporal en la aplicación y cuando ellos van a checkout, ahí que usan, piden el access token y pagan. Que es cuando merece la pena usarlo. Es cuando el usuario está siendo productivo. Sí, sí, sí. Si te recuerdas de eso, esta mire en un suceso, ok. Y entiendo que como casi todos los servicios de Azure hay una versión free, hasta una cantidad de usuarios o en este caso. Sí, eso es, sí, es como, ¿cuántos son? ¿Son 50? ¿50.000? Sí, bueno. Algo así. No me recuerdo. Sí, bueno, no, simplemente, bueno, que sí, que hay una versión como casi todos. Sí, hay una versión, hay una versión que son, déjame ver si es que hace tiempo que no mire este número. Si ponemos los desarrolladores, nos guste y luego ya venemos esa producción y ganemos. Ya, no. O sea, hay 50, creo que dice aquí que son, ya, aquí está, déjame ver. Los primeros 50, 50.000. Ah, ok. 50.000. Y después de ahí, es .003, pero eso... 50.000 usuarios al mes. Si tú, si tú cambias al premium, a este, que es el que yo uso, que yo digo, este que deben de implementar en production, porque ese que te da el conditional access, te da la protección de identidad. Ah, y si tú imaginas millones de gente cada mes usando tu aplicación, eso es cada mes. Eso, de momento, es mucho chavo para la, para los que, para la compañía. Es bien importante. Oh, y la, se me olvida. Esta siempre coge, mira, por cada MF. Ah, eso quiero preguntar, porque... Por cada MF. En realidad, eso es la que te, la que te, te mata. Esa es la que te coge y te, y tu, ah, presidente te llama y te dice, porque yo pago tanto, ¿verdad? Por MF. Entonces, recuérdate de eso, ¿ok? Pero recuérdate que si, espera, si espera, si espera hasta que el fin, y ahí le pregunta por MF, MF. Entonces, no pagas tanto, ¿eh? Controla el costo de usar la RZB2C. Ok, alright. Vamos a seguir aquí, vamos a ver, aquí tengo la aplicación. No salió celeste, salió celeste. Vamos a caminar aquí, sí. Ah, por supuesto se rompe en el medio de la... Déjame limpiarla primero. Se va a romper de nuevo, pero está bien. Ok. Está bien, está bien. Le estaba diciendo a ustedes que hay una bug. ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? En, um, en Maui, pero, you know, solo de menos. No se acostumbra a, 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 las challenges ahora. No sé, se va a coger. Ahí está, ahí está. Ok. Lo importante que tienen que saber aquí, que en esta parte, en este ejemplo. así puedo subir pero saliendo así la aplicación intentó buscar si ya yo tenía el refresh token local y en el cash y como no lo encontró entonces fue entonces ahora va a preguntar por el que si usted vio en esta parte qué que ahora voy a llamar a una una anadio web api aunque con esa con ese token desde aquí va a ver el resultado de esa aplicación este es el demo app que yo creado con una pie que está protegido por y ahora sí perdóname por este code nunca escriben eso que es nunca hagan eso por favor no le doy derecho por lo ven aquí pero no lo haga porque es un tema pero en realidad no puede ser así entonces ahí está el mensaje que vino de esa aplicación si vamos a esa ahora vamos a hablar del tutu entonces aquí en esta aplicación y está aquí esta sección son esta web api que hay usa otra diferente clínica que es la otra a su pito si ap que cree para proteger si me ve aquí es ésta que es la maui está que está aquí es la de api y esta configuración requiere te diciendo requiere que la aplicación esté segura y usa ese diferente salas incluso usa usa su número para verificar que mi identidad es la correcta pero también si vamos aquí esta service requiere que el token tenga ese scope o sea entonces aquí en esta en esta sección donde estoy buscando los todos 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 ahí estoy recriando que ese scope esté en el access token entonces este esta web está segura con es con esta información y por eso usted vieron aquí que recibimos y aquí abajo recibió no hay un error ahí no hay un error ahí es el label ok hay algo malo ahí que está yo estaba yo estaba en playing around with different uh come on come on ya me cerrarla dando nuevo bueno y ese y ese es mi tema ese en mi presentación mientras es interesante muchas veces no nos paramos a pensar demasiado en los temas de de seguridad no si por supuesto a gracias es un placer es demostrarles ustedes todo lo que yo he aprendido y yo creo que eso es todo ya ahí está ya tiene ya enseñado todo todo la información que usted hoy en han recibido han recibido si hay más preguntas si alguien se anima puede abrir el micro y preguntar va a falta que lo hagáis a través del chat bueno aquí estoy yo tengo una entiendo que esto se puede usar con otros frameworks y lo puedes usar en una aplicación windows que hagas en una aplicación web si no si no con con maui específicamente tú puedes crear cateles y tú puedes crear windows y en android en este ejemplo trabaja en ios en a en android estoy estoy trabajando intentando hacer un demo con cateles y también con windows y windows está lo he visto pero no está configurado pero el de cateles hay algo raro que está pasando con la libre la library de MSL que no he podido resolver creo que la semana pasada tiraron un update y me rompió la mi aplicación entonces si ver lo importante lo importante que entender de MSL que la library que Microsoft cree para nosotros usar la Azure B2C o Azure B2C o AD está en beta ahora mismo con maui pero si al fin una vez que esté estable puede usarla con cateles con against Mac Mac con Windows Android y con ios también puede usar la misma library con web API o o un 5 5 5 5 5 6 aplicaciones aplicaciones de una página con javascript con react ahora ahora bien es importante entender que Macro siempre te dice usa MSL úsalo es production pero siempre está en vera si tú entiendes que en realidad ellos siempre están en vera o y la puedes usar pero tienes que entender qué específica versión está usando no van a tener problema otro ejemplo que pueden usar pueden usar el open ID un open ID library pero con Azure B2C tienen que trabajar bien duro para configurar esa open ID Microsoft implementa open open ID pero ahí hay una diferencia en como Microsoft lo implementó y como la industria lo hace puede crear tu propio library pero le digo que es más complicado y no es preferido si necesito aplicación no requiere ese level de implementación pero pero puede yo lo he hecho cuando no tengo opción quería preguntarte cuando has dicho lo de que las librerías están en beta o sea cuando si usas una versión beta porque entiendo que es verdad que eso está entendido como diciendo que siempre está una constante beta y obviamente ahí no juegas con ese tipo de cosas no juegas con la beta con MSL en mi experiencia ellos dicen que es estable pero yo siempre lo trato como espera ellos si tú vas a buscarla en el en el en el Nougat Package pero te refieres a la de Maui a la de la de sí 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 específicamente a la de Maui sí ahora mismo ahora mismo con Maui hasta que ellos resuelven todo eso es vera y prepárate para hacer plomero porque vas a estar ahí escribiendo arreglando el paso me gusta esa expresión te la robo si tú eres si tú eres como yo que te gusta resolver el problema o jugar a resolver el problema imposible ahora es el tiempo de entrar a meterse con Maui y con MSL y aprender todas las lecciones porque tú ves cómo implementar y aprendes rápido si espera que te estés vas a esperar un año y se va a tomar mucho tiempo pero esa es mi última lección ¿qué más le puedes decir? ¿qué prefieres? bueno no entiendo que bueno la librería de de MESAL de Maui tiene que ser muy similar a la de Chamber of Commerce porque al final implementa exactamente lo mismo y si es verdad lo que tú dices de que en claro como ahora se le da soporte a Catalyze a Windows no se le daba previamente pero bueno pues después entiendo que puedes abrir un browser en esas situaciones y montártelo como tú dices más o menos si hay otra opción pueden usar el Maui de community community web que se llama creo que se llama web para que te quede déjame si está pueden usar donde está donde está donde está hay una opción que pueden usar de antes de querer que con web y te da chance de controlar si creo que es parte de la esencia si si no lo puedo mal no puede ser no 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 lo encuentro ahora que lo ahora que lo estoy buscando aquí está mirando Pueden usar el Web Authenticator para MAUI, es completamente diferente, tú usas tu propio servicio, tú usas tu propio web server, no soy un fan, yo no prefiero de esta manera, pero hay gente que en realidad si quieren controlar cómo tu aplicación trabaja y cómo no quieres usar MSL, puedes usar el Web Authenticator. Está en mi lista de chequear, pero no quería, en este ejemplo me quería concentrar en el MSL, no en el Web Authenticator, pero si ustedes me dicen a mí que regresa, pero en Maui con Web Authenticator, no hay problema, me tienen que dar por un mes o dos meses de tiempo, tengo proyectos también, pero en este ejemplo, esto es una aplicación de Catalyst, y perdí una semana entera intentando hacerla trabajar, no hay algo, la información que me da es que hay un problema con la versión de Maui, la versión del OS mío y el code que algo no está compatible en dos o tres semana atrás trabajó bien, pero ahora no me deja entrar y he perdido días, pero si la resuelvo, no, I'll share it with you, pero sí, no, no, aquí estamos. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que yo creo que antes de dejarnos agradecerte el esfuerzo de prepararte la charla, el esfuerzo de conectarte desde Estados Unidos, que ahora será allí la una y algo, la hora de comer, pues te lo agradecemos y felicitarte por la charla porque la verdad es que ha sido muy interesante y nos has descubierto un recurso de Azure que viene muy bien para autenticar nuestras aplicaciones contra nuestras APIs, tener un poquito más de seguridad y muchas gracias, no sé si alguien más tiene algo que decir, si no, lo dejamos aquí, no sé si puedo cortar yo la grabación. Gracias. 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 Gracias.